Centro Democrático responde a declaraciones de congresistas de izquierda sobre el gobierno. El Partido Centro Democrático emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones recientes de sectores del Congreso cercanos al gobierno, las cuales fueron publicadas por el Sistema de Medios Públicos del Estado, RTBC, también bajo la administración gubernamental. En su declaración, el Centro Democrático aclaró varios puntos y cuestionó las intenciones detrás de las declaraciones de los congresistas de izquierda. En primer lugar, el partido dejó claro que María Alejandra Benavides no es militante del Partido Centro Democrático. Además, señaló que las declaraciones de estos congresistas publicadas por RTBC parecen ser una distracción para desviar la atención de los graves escándalos de corrupción que rodean al gobierno. El Centro Democrático también se refirió específicamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien instó a explicar al país y responder ante la opinión pública y los organismos de justicia por las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Además, criticaron a los congresistas de los partidos de gobierno por intentar justificar hechos tan delicados como los denunciados alrededor de la UNGRE y otras entidades del Estado. Finalmente, el partido opositor lamentó el daño que la mermelada ha causado al país y pidió a la población colombiana no resignarse ante la corrupción. El comunicado fue emitido 3 de diciembre de 2024.